Bienvenidos, ahí va, mi micrófono funciona. Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia Televisión, una nueva entrevista que nos encuentra juntos y hoy vamos a estar junto a Alberto López que él viene a compartir la entrevista titulada canalización del arcángel Miguel y su protección y estoy segura y convencida que este tema les va a encantar a todos así que van a estar ahí prestando atención les quiero contar que Alberto es canalizador, él posee formación en varias técnicas de sanación como Tetherlink, sanación por arquetipos, energía universal y reiki, además es autor de dos libros y él realiza conferencias, talleres y consultas. Y antes de darle paso ya a nuestro gran invitado les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma recuerden Facebook, Twitter, YouTube, la plataforma de su preferencia también en diferido nos van a poder encontrar ahí y si no también a través de nuestra emisora de radio Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com y ahora sí, no me queda nada más que saludarlo a él. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Macarena, estoy encantado de volver a reunirnos aquí con la familia de Mindalia muchas gracias por esta nueva invitación, gracias. Nosotros también, felices de tenerte como siempre, como siempre te digo feliz de coincidir con vos y bueno Alberto, vos me dirás cómo arrancamos este tema de la canalización del Arcángel Miguel y toda su protección. Pues mira, yo quisiera arrancar hablando antes de nada de lo que es canalizar porque a veces no entendemos este concepto. Canalizar es dejar a un lado lo que soy yo como Alberto en mi caso, mi ego, mi miedo, mi prejuicio, mis limitaciones, para actuar como puente un puente que nos une a una energía, con una sabiduría, una luz, un amor que yo como ego no, por decirlo así, no soy. Yo como Alberto tengo todas las limitaciones que tenemos los egos y por tanto hay sabiduría, conocimiento, poder que no está a mi alcance. Cuando canalizamos recibimos información pero también recibimos vibración y quiero insistir en esto, ¿a qué me refiero? Normalmente pensamos que la canalización es solo la parte intelectual, por decirlo así, el mensaje, las palabras, el contenido. La canalización es una vibración que incluye conceptos como paz, como sensación de coherencia, tener una vida coherente, sensación de plenitud, es decir, hay una percepción sensorial que acompaña a lo que llamaríamos el mensaje intelectual. También hay una parte de sanación física. Cuando estás canalizando tu cuerpo, está recibiendo tu cuerpo físico una protección, una lluvia de bendiciones y eso hace que, por ejemplo, enfermedades, sintomatologías remitan. Cuando canalizas para una tercera persona, obviamente, se comparte esa energía y se protege a esa persona. Sí quiero que entendamos que la canalización no es solo ese mensaje intelectual. El mensaje intelectual es solo una parte. La canalización es un contacto con un ser de luz, con un ser de amor, con un ser de sabiduría cuya perspectiva es distinta a la nuestra. Yo en mi día a día tengo una perspectiva llena de miedo, de juicio, de incertidumbre, de limitaciones. Nuestros guías nos ven, por decirlo así, en nuestra plenitud. Ellos ven la luz que somos. Ven el sentido auténtico de nuestras experiencias. ¿Por qué y para qué Alberto, por ejemplo, le han despedido de la fábrica? ¿Por qué y para qué Alberto tiene problemas económicos o tiene problemas con la pareja? ¿O ha discutido con su familia? Ven todo, entienden todo, sienten lo que yo siento, por decirlo así, pero con un componente muy importante, respeto. Ellos no nos juzgan. Muchas veces pensamos que para recibir un mensaje de un ser de amor, de luz, como es un guía, tenemos que llevar una vida, permitidme esta expresión, ejemplar. Llevar una vida en la que no hay errores ni equivocaciones. No es así. Ellos nos aman simplemente porque su naturaleza es amar. Y desde esa naturaleza comprenden nuestra vida en plenitud, en globalidad. Entienden cómo las lecciones de mi infancia repercuten cuando tengo 40, 50 o 60 años. Entienden cómo la herencia de mi clan repercuten en mi presente. Cómo vidas pasadas repercuten en mi presente. Cómo los gemelos cuánticos, lo que llamaríamos otros albertos en otras líneas espaciotemporales, que han tomado distintas decisiones, repercuten también en mi presente. Ellos ven todo y nos trasladan la información que yo hoy puedo recibir, la que estoy preparado para asimilar. Un guía es un ser de amor y no puede forzar, no puede chantajear, no puede manipular. Yo desde luego puedo decir, quiero saber todo, quiero entender todo, quiero tener todo el conocimiento, pero en realidad no estoy preparado. No estoy preparado para asimilarlo. Y un guía me tiene que dar, por decirlo así, la cantidad justa. Lo que yo estoy verdaderamente preparado para entender, para asimilar. Muchas veces los egos queremos atajos y los atajos son contraproducentes. Yo hay información que hoy, con mi conocimiento, con mi perspectiva, si me la dicen me dolería. A lo mejor no sería capaz de asimilarla y, por decirlo así, me sobrepasaría. Un guía es un ser de amor que no nos juzga, que nos entrega lo que es adecuado, correcto y justo, para mí en este momento. Y con una connotación. Si yo cojo una canalización y la escucho hoy, saco una serie de conclusiones. Pero si la escucho a los tres meses, parece que hay una nueva lectura. Parece que veo con mayor profundidad, parece que veo con mayor comprensión lo que se me dijo. Y en ese sentido la canalización está viva, se adapta a mi presente. Cuando tengo varios mensajes canalizados, van enlazándose como las piezas de un puzzle. Y me permiten ver mi vida con mucha precisión. Mirad, lo bueno de un mensaje colectivo es que, en cierta manera, resuena en todos y cada uno de nosotros de una manera individual. Los guías eligen las palabras, el contenido del mensaje, adecuado para todo el colectivo al que va dirigido. Imaginaos una canalización para diez personas. Siempre hay un punto en que dices, esto era para mí. De alguna manera, de alguna forma, me he sentido aludido. Ha resonado conmigo. No es solo una teoría, no es solo una idea general. Había algo ahí, en ese contenido, en teoría colectivo, que era específico para mí. Nuestros guías introducen mensajes en la apariencia colectiva. Alberto, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Creo que es una pregunta que la he leído muchas veces también, de esta comunidad de Mindalia. ¿Cómo sabemos que estamos recibiendo un mensaje y que no es parte, no sé, de la imaginación? Es una gran pregunta y muchas veces se repite, es verdad. Primero hay que tener en cuenta la experiencia, es decir, hay que conocerse a uno mismo. Segundo, ese mensaje, ¿en qué momento llega? Llega en un momento en que estoy, por ejemplo, meditando, llega un momento en que estoy muy nervioso, muy preocupado. Cuanto más alterado estoy, es más difícil que sea un mensaje auténtico. Los mensajes auténticos nunca contienen juicio, nunca contienen amenazas, nunca contienen chantajes, nunca contienen ningún tipo de manipulación. Pero, ojo, a lo mejor tampoco tienen por qué ser halagadores. Es decir, a lo mejor un mensaje no tiene por qué llamarme o por qué nombrarme con palabras que me encantan, como maestro, como sabio. Otra parte muy importante, ¿qué he sentido cuando lo he recibido? He sentido paz, he sentido miedo y aquí, ojo, aquí hay que tener precaución con una cosa. A veces me llega algo y es auténtico, pero yo siento, por ejemplo, miedo o resistencia. Ese sentir es mío previo, es decir, yo tengo miedo al concepto de guía, tengo miedo al concepto de canalizar, tengo miedo a desarrollar un don y lo estoy proyectando ese miedo previo sobre la información que me llega o es que ese miedo formaba parte de la información. No es lo mismo. No es lo mismo un mensaje amenazador que un mensaje que es, por decirlo así, respetuoso, pero que yo interpreto desde un miedo previo. Y ahí hay que conocerse. También hay que tener en cuenta que los mensajes a veces no parecen coherentes. Dices, no entiendo a qué se refieren. Date tiempo para recibir más información y completar el puzzle, date tiempo para verlo con perspectiva. Y muchas veces un componente que tienen los mensajes es que son retadores. ¿Qué quiere decir esto? Que me, por ejemplo, sí me retan a salir de mi zona de confort. Me retan a tener otro tipo de trabajo, a tener otro tipo de relaciones, a lo mejor a verme a mí mismo con una nueva perspectiva. Me sacan, entre comillas, de mi zona de confort. Y ese es un componente importante porque todo mensaje tiene que ser una herramienta para evolucionar. Y ahí tiene que haber un motor de cambio en mi vida. Y yo creo que los mensajes tienen que tener un componente práctico. No todos, pero a mí me gustan mucho los mensajes con un componente práctico. Algo que puedo llevar a mi día a día. Que me ayuden a sanar, por ejemplo, una carencia económica. O que me ayudan a sanar una relación con una persona. Los mensajes a veces los pedimos sobre un tema y no vienen de la forma que yo quería, en el momento que yo quería. E incluso, a lo mejor, no vienen del tema que yo quería. Primera pregunta. No lo estaré bloqueando yo. A lo mejor estoy intentando recibir una información que, en el fondo, no quiero escuchar. Porque no quiero responsabilizarme, por ejemplo, de lo que está ocurriendo. O porque no quiero saber el verdadero origen. Quiero que echen la culpa a un tercero. En ese sentido, tenemos que ser muy honestos. Cuando pedimos información y cuando la recibimos, lo importante no es la forma. Es decir, puede haber canalizaciones que sean un mensaje entendido como una vocalización. Una imagen, una música, incluso un olor. Lo importante no es la forma. Lo importante es que el origen trasciende al ego. Y esa es la parte importante. El origen. Y siempre, Alberto, ¿tenemos un guía o podemos tener más? Tenemos varios. Lo que pasa es que se manifiestan ante nosotros de forma paulatina, de forma gradual. ¿Por qué? Por la vibración. Tú imagínate que estamos en una escalera. Y yo estoy en el peldaño 5. Y tengo una serie de guías. Por ejemplo, un arcángel que está en el 15. Después, un guía más intermedio, permíteme esta expresión, está en el 12. Cuando hay una canalización, ellos, en cierta manera, se acercan a mí. Y yo me elevo un poco para encontrarnos en un punto intermedio. Hay guías que a lo mejor tienen mucha sabiduría, una vibración muy elevada. Y que son más difíciles de canalizar por mis propios miedos. Porque a lo mejor pienso, yo no soy digno de que me hable un arcángel. No soy digno de canalizar este ser tan importante. Pues entonces tenemos guías intermedios, por llamarlo así, más cercanos a nosotros. Que con un lenguaje más coloquial. Que con formas más similares a cómo me manifiesto yo. Me van por un lado a compartir mensajes, pero por otro lado prepararme para la llegada, por decirlo así, de a lo mejor un gran arcángel, por decirlo de alguna manera. Es decir, me ayudan a elevar mi vibración. A sentirme cómodo con la canalización. A estar a gusto. A liberarme de creencias de no dignidad. De yo no me lo merezco. Para que en el momento adecuado pueda ser consciente de que a lo mejor este arcángel, este ser, que para mí siempre ha sido muy especial, también forma parte de mi elenco de guías. Yo creo que todos tenemos varios guías. Y en ese sentido, muchas veces solo soy consciente de uno de ellos. O incluso de ninguno. Pero no porque no estén. Sino porque yo todavía no les conozco de manera consciente. Acá estoy. Y bueno, pienso en qué podemos hacer todos los días, ¿no? Como día a día en nuestro camino, digamos. Como para establecer esa conexión con quienes todavía no la tengan. O quieran empezar a trabajarla. ¿Cómo se pueden hacer ejercicios? Si me ocurre la palabra, no sé si estará bien dicho. Vos me dirás. Mira, yo empezaría con la meditación. Empezaría con tomar contacto con la naturaleza. Empezaría hablándoles. Aunque en un momento dado yo no les escuche. Tengo que hablarles. Porque al hablarles me hago más consciente de su existencia y de su presencia. Tengo que invitarles a mi vida. Tengo que darles la oportunidad honesta de escuchar. Porque muchas veces, en el fondo, no quiero escuchar o quiero escuchar solo cosas que me agraden. En ejercicios o prácticas, yo les encaminaría más que a lo que llamaríamos contactar con ellos a liberarme de las barreras que me frenan. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero canalizar, pero al mismo tiempo me da miedo lo que van a pensar mis padres si se enteran de que yo hablo con ángeles. Van a pensar que estoy loco, que eso son fantasías. Pues aquí el ejercicio que yo os diría no es tanto visualiza a un ángel o el ejercicio iría encaminado a liberarme de las barreras que me impiden canalizar. Porque todos somos canalizadores. Y esto es esencial. Todos somos canalizadores. Lo que pasa es que normalmente lo tenemos bloqueado. Bloqueado por el miedo al clan. Bloqueado porque se supone que como yo no he hecho este viaje o no soy una buena persona o no me lo merezco, yo no puedo recibir a los guías. Entonces, a lo mejor lo tengo bloqueado porque pienso que hay que tener determinado tipo de alimentación o determinado tipo de características. Es decir, siempre hay algo que me está frenando. Cuando yo tengo un río de agua pura a mi disposición, un canal que todos tenemos, lo que tenemos que hacer para poder recibirlo es primordialmente liberar las resistencias. Para ser un canalizador, por decirlo así, constante, es decir, alguien que lo hace de forma habitual, que es consciente de esas canalizaciones, etc. Hay que sanar lo que en mi vida me está frenando. La falta de amor a uno mismo es un primer punto en el que hay que partir. Si no me amo, si no me considero digno, ¿cómo voy a canalizar? Liberarme del miedo al juicio. Muchas veces decimos, quiero que mis guías me hablen, pero es que si me hablan van a saber lo que hice ayer, lo que pensé, lo que sentí. Pues tenemos que liberarnos de todo eso. Tenemos que ir dándonos cuenta de que forman parte de nuestra vida, pero no para juzgarnos, sino para amarnos. Macarena, quiero pedirte un favor. Me gustaría, si me lo permites, dar paso a nuestros guías. Dar paso, en este caso, al Arcángel Miguel. Después de todo, mejor que el nadie para podernos explicar un poco lo que es su presencia en nuestra vida y lo que puede derramar en forma de protección sobre ella. ¿Te parece bien? Me parece espectacular. Muchas gracias. Pues dadme un minuto, por favor, y vamos a hacer una pequeña canalización. Vamos allá. Mis niños, mis queridísimos niños ciegos, Yo os llamo niños porque vuestra pureza, vuestra ingenuidad y vuestra fuerza es indescriptible. Es indescriptible la fuerza que os ayuda a evolucionar, que os ayuda a liberarnos de las barreras que tenéis. Ese pequeño, gran corazón que se abre a la vida en cada reencarnación medoto de las herramientas necesarias para poder avanzar, como un recién nacido que abre sus ojos a un mundo nuevo. Sois niños que cada día renacen a un mundo nuevo, a un mundo que vosotros, en plenitud, en unidad, habéis creado. Un mundo para evolucionar. Mis niños, mis queridísimos niños ciegos. Yo os llamo ciegos porque muchas veces ignoráis vuestro propio valor, sabiduría, poder, libertad, responsabilidad. Ciegos porque no conocéis la presencia constante, coherente, consciente de vuestros guías. ¿Qué hace un guía en mi vida? ¿Qué me aporta? Un guía se fusiona conmigo, literalmente, antes de que las almas se encarnen. Hay una, permitidme esta metáfora, una reunión. En esa reunión se forjan pactos de alma en las que los guías y aquellos que van a encarnar trazan planes en común, un camino. Y en ese camino, mis guías me van a ayudar, por ejemplo, a lograr que mis padres se conozcan en el momento adecuado, en el lugar preciso. Que se enamoren, que creen una relación y que me den la oportunidad de reencarnar. Van a ayudarme a nacer en el momento adecuado con la presencia de los astros y de las personas correctas. Con las energías que tienen que estar en el momento en el que la maternidad, el gran portal de la maternidad, se abre para mí. Una madre hace a su hijo el mayor de todos los regalos posibles, la vida. Ese momento mágico, maravilloso, en el que un alma reencarna para poder experimentar. Y ahí estaremos nosotros, protegiendo, acompañando esa nueva vida. Protegiendo ese pequeño, gran corazón que con una fuerza maravillosa, mágica, abre caminos de evolución y aprendizaje. Y nos fusionaremos con él. Nos fusionaremos con su cuerpo energético. Leyendo su aura, reforzándola. Siendo, en cierta manera, arquitectos de la estructura energética que verdaderamente es un alma reencarnada. Nos fundiremos con su cuerpo emocional, proporcionando paz, esperanza, confianza. Proporcionando sentido, emoción positiva y coherente a la vida. Nos fundiremos con su corazón para darle fuerza, con su cuerpo físico, para, por decirlo así, que la somatización sea lo menor posible. Cuando yo estoy viviendo mis experiencias, los bloqueos energéticos se somatizan y terminan transformándose en lo que llamamos enfermedades. Nuestros guías nos ayudan a que esa somatización sea lo menor posible, lo menor doloroso, lesivo posible. Y me diréis, ¿pero pueden hacer todo mis guías? ¿Pueden transformar mi vida? No, hay un límite. El amor. El amor que un guía es, se traslada desde el respeto. El respeto al libre albedrío. Nunca jamás bajo ningún concepto un guía me chantajea. Nunca jamás bajo ningún concepto un guía me arrebata el derecho a vivir, el camino que mi alma ha elegido. Nunca jamás me fuerza, me manipula, me amenaza o me castiga. Un guía se fusiona conmigo. Forma parte de mi ser y lee en mi corazón. Un guía lee las distintas capas de mi aura. Se fusiona con mis chakras y ayuda a estabilizar y armonizar todos y cada uno de mis nodos y meridianos energéticos. Con el único límite del amor. Nunca romperá el camino que mi alma ha trazado. Nunca. Y cuando un guía comparte conmigo un mensaje, cuando comparte conmigo una información, siempre lo hace, por decirlo así, con el límite que mi alma determina. Es como coger un libro, el libro de la vida, leerlo y decir, mira, comparte conmigo este párrafo, solo este párrafo, porque es lo que debe conocer en este momento. Y el guía es el lector de ese libro que tu alma ha escrito. Yo te leo. Te leo un párrafo para que la mente entienda, para que la mente comprenda una parte y se vea impulsada, llena de esperanza y confianza en su camino. ¿Qué hace un guía en mi vida? Me protege. Hace que mi vibración se eleve ante momentos de duda, ante momentos de tristeza. Me protege del parasitaje energético, por ejemplo, en una depresión, en una adición o en una enfermedad. Hace que a la hora de dormir mi alma pueda salir de mi cuerpo físico para reencontrarse en otros planos con protectores, aliados, bendiciones que se derraman sobre ella. Hace que al volver a ese cuerpo dormido, ese tránsito al cuerpo dormido sea sencillo, sea apacible y puedas despertar de la mejor manera posible. Un guía me ayuda a que mi mente inconsciente, en la que mis emociones son fuertes, primigenias, intensas y que muchas veces me bloquean, que muchas veces me limitan, hace que sea, en la medida de lo posible, limpia, libre, pura de dolor, de tristeza, de apatía. Pero siempre con esa condición. Nunca rompemos, nunca quebramos el camino que el alma ha trazado. Muchas veces pensamos, tengo que ganarme. Tengo que ganarme la protección, el amor, el respeto, la ayuda de mis guías. Eso sabéis de dónde nace, del amor mercantilista. Yo amo si me amas. Yo amo si me das. Yo amo si me concedes. Yo amo si me portas o dejas de hacer esto o lo otro. Ese amor es mercantilista. Ese es el amor del ego. Vuestra verdadera naturaleza es el amor puro. El amor en mayúsculas, el amor sin límites. El amor que ninguna palabra, ninguna frase puede describir y encerrar. Esa es vuestra, nuestra, en unidad, verdadera naturaleza. Y yo, desde el amor que soy, os recuerdo vuestra naturaleza. Yo, desde el amor que soy, no juzgo al amor que tú eres, el amor que en unidad somos. Sonrío ante tu camino. Te protejo y te bendigo, pero nunca te juzgo. Ayudo a que lo trazado por tu alma se cumpla con un componente importante. Muchas veces, cuando me siento a reflexionar sobre mi camino, sobre lo que aprendo o dejo de aprender, pienso en mí mismo como alguien fragmentado, separado, alguien que, por decirlo así, tiene un camino estanco. No es cierto. Somos unidad. Y todas y cada una de tus lecciones reverberan en la unidad. Cuando tú aprendes, ayudas a aprender. Cuando tú recibes una lección, ayudas a crecer. Nosotros, como guías, ayudamos sincrónicamente a que esas lecciones se asimilen, se integren de la mejor naturaleza posible, de la mejor manera posible, de la forma más sencilla, para que sea un camino fluido, fácil, hermoso. ¿Qué es un guía? Un guía es una mano que se tiende para ayudarme, pero una mano que nunca se convierte en garra, nunca fuerza, manipula o chantajea. ¿Qué es un guía? El viento que me impulsa. ¿Qué es un guía? Una voz que, a veces, en los sueños, a veces despierto, a veces, a través de aparentes, solo aparentes casualidades, me va guiando en mi camino. ¿Qué es un guía? Alguien que hace que mi camino sea posible, que mi camino aparezca ante mí. ¿Qué es un guía? Un guía es un notario. Alguien que levanta constancia de la realidad. ¿Y qué significa eso? Alguien que te dice, tú no eres tu limitación, tú no eres tu miedo, tú no eres tu incertidumbre. Yo soy. Yo soy en unidad amor, libertad, poder, responsabilidad, sabiduría, unidad. Alguien que te recuerda bajo ese disfraz que llevas de carencias, de miedos y de incertidumbres. Alguien que te recuerda tu verdadero rostro. Eso es un guía. Un guía te ayuda a que todos y cada uno de tus chakras se equilibren. Al reencarnar, un alma posee una estructura energética. Esa estructura energética se funda con el universo. El universo forma parte de ti. Y en muchos sentidos lo integras a través, por ejemplo, de tus chakras. Vórtices energéticos que absorben la esencia del universo. La redistribuyen por mi estructura energética. Y en muchos sentidos la devuelven. Y al devolver esa esencia del universo, aporto lo que verdaderamente yo soy. Aporto no solo las lecciones, las experiencias. Aporto los miedos. Aporto mi naturaleza lumínica. Aporto todo. Yo soy parte del universo. Y entramos, en cierta manera, en un círculo. Integro, redistribuyo y exhalo. Y por eso, en ocasiones, hay una dinámica en mi vida. Carencia económica. Falta de amor. Odio. O a lo mejor, una dinámica mucho más hermosa de vivir. Amor y respeto. ¿Y qué hacen mis guías? Cuando hay una dinámica negativa, me ayudan a revertirla. Me ayudan a que, por decirlo así, mi naturaleza de alquimista surja y transforme el plomo sin valor en oro, la sabiduría. Ayudan a que la energía que integro y forma parte de mí se redistribuya de mejor manera. Reequilibre mis chakras y me ayuda a co-crear una realidad mejor. Gritamos al universo, aunque no somos conscientes quiénes somos. Le gritamos los miedos, las limitaciones. ¿Y qué hace un guía? Me ayuda a que ese grito que co-crea mi realidad se transforme en palabras de amor. Cuando yo tengo miedo, y lo grito a través de mis chakras, y lo grito a través de mi vibración, y el universo como espejo me refleja el miedo que siento, mis guías me ayudan a transformar, a transmutar lo que proyecto para que así lo que recibo sea distinto. ¿Qué es el karma? nos preguntamos a veces. El karma no es más que la posibilidad de cambiar una dinámica. Yo recibo lo que he proyectado. Puedo ver si es positivo o negativo, si me duele o me llena de alegría. Ahí tengo la posibilidad de cambiar. Y mis guías me ayudan a comprender esto, esto que estás viviendo, no es casualidad. La casualidad no existe. Esto lo has sembrado tú. Y vamos a ayudarte a revertirlo. Vamos a ayudarte a que tus lecciones las aprendas de manera más sencilla, más equilibrada, más armoniosa. Ayudan a restablecer un equilibrio entre el cuerpo físico, intelectual, emocional y energético. Ayudan a que haya armonía en mi vida. Ayudan a que cumpla los pactos de alma. Imaginaos, por favor, que yo he trazado un pacto de alma en el que me reencontraré con mi alma gemela. Pero en ese momento yo no la he reconocido. O a lo mejor, al crear una nueva relación, hemos vivido conflictos y enfrentamientos que hacen nuestros guías en unidad. Nos ayudan a que ese amor perdure. Nos ayudan a que ese amor se restablezca fuerte cada día. A que crezca. A que haya una voz en mí que diga, no te rindas. Sigue, avanza. Esta persona es la adecuada. Sigue, avanza. ¿Me ayudan a distinguir esa voz auténtica de las voces de la dependencia emocional? No. Esta persona no es adecuada. Esta relación no es sana. Me ayudan a vislumbrar, a diferenciar lo que es adecuado y lo que es mentira. Un guía me ayuda a conectar con mi corazón brújula que da sentido a todo lo que vivo. Escuchaos. La función de un guía no es sustituiros en el camino. No es asumir vuestra libertad, vuestro poder, vuestra responsabilidad. Es ayudaros a reencontraros con estas palabras. A vivir, a reconectar con la divinidad que arde en vosotros. A ayudaros a ser en libertad plenamente poderosos. ¿Cuál es la función de un guía? ¿Cuál es mi función? Aportar el qué, una voz que os ayude a recordar lo que verdaderamente sois. No es mi función, no es mi destino, no es mi derecho, no es mi privilegio, no es mi obligación. Arrebataros el camino que habéis trazado. Simplemente, ayudaros a vivirlo con mayor armonía, equilibrio, sencillez. Y me diréis, ¿cómo ganarme tu presencia? No tienes que hacerlo. Yo simplemente te amo. Y desde el amor que yo soy, derramo sobre ti mis bendiciones. No tienes que hacer nada salvo aceptar mi regalo. Yo jamás te forzaré a aceptar un regalo que tú no deseas. Jamás te manipularé ni chantajaré para que aceptes un regalo que consideras que no es para ti. Lo único que te pido es, abre tu corazón. Abre tu corazón a mi presencia. Abre tu corazón a la presencia de los guías. Que desde el amor, en libertad y respeto, te acompañamos, protegemos y bendecimos. Abre tu corazón. Solo eso te pedimos. Poco importan las palabras exactas y concretas que elijas. Poco importa la posición de tu cuerpo o lo que en ese momento estés alimentándote. Lo que importa es tu honestidad. Lo que importa es tu corazón. Lo que nace en ti. Eso es lo que yo te pido. Abre la puerta. Abre la puerta de tu corazón desde la honestidad. Para una plena aceptación de tus guías en tu camino. Abre la puerta. Desde el amor. En libertad y respeto, gracias. Gracias y bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias por este espacio y por tu charla, obviamente, como siempre. Ya estoy con algunas preguntas de muchos de nuestros acá suscriptores y oyentes. Pero quiero, antes que me cuentes, acerca de tu espacio online, que sé que lo tenés. Muchas gracias. Sí, tengo redes sociales Alberto López Canalizador. En Instagram, en Facebook y en YouTube. Y también tengo una página web, albertolopezcanalizador.com, en la que podréis encontrar información sobre mis actividades. Encontraréis también canalizaciones y un boletín gratuito en el que creo que podréis encontrar información que os ayudará. Comparto mensajes, comparto ideas, comparto reflexiones que creo que aportarán una semilla de luz y de conciencia en vuestras vidas. Gracias. Muchísimas gracias a vos, así que bueno, ya saben, igualmente aquí en la descripción de YouTube van a encontrar los enlaces de Alberto, así que bueno, ya pinchan ahí y ven toda su información. Alberto, entonces, si te parece, empiezo a leerte las preguntas. Tenemos varias por aquí. Y arrancamos con José Lomeli, un gran seguidor. Él nos dice, Alberto, ¿puede pasar que el mensaje sea cambiado de acuerdo al nivel de aprendizaje que se tenga en ese momento? Totalmente, José. Totalmente. Mira, el mensaje es individual en el sentido no solo del individuo, sino del presente de ese individuo. Es decir, según yo evoluciono en sabiduría, según yo estoy preparado para ahondar más, según yo estoy capacitado para entender mejor, el mensaje va a ir cambiando conmigo. Al final, un mensaje es, en muchos sentidos, algo que se va de cuando a mi realidad. Cuando yo he evolucionado a lo largo de varios meses o varios años, estoy preparado para un nuevo mensaje, mucho más profundo, con una información mucho más completa y que me dé raíces más auténticas, más profundas a lo que estoy viviendo. Después de todo, tú a un niño no le darías un cuchillo para cortar un filete, le cortarías tú el filete. Cuando el niño ya sea adulto, entonces sí, te doy una herramienta más avanzada. Una canalización es una herramienta para transformar tu vida. Tiene que adecuarse a la persona a la que va destinada. Los guías sincronizan con nosotros a través, en gran medida, del chakra corazón. Y en esa conexión empática con los asistentes a un encuentro colectivo o a una conexión individual, nos van a dar un mensaje adecuado a mi realidad presente, a mi sabiduría, a mi nivel de consciencia, a mi vibración en ese momento. Utilizarán un lenguaje que yo, en cierta manera, pueda comprender y transmitirán ideas que yo pueda aceptar. Después, a lo largo, por ejemplo, de los años, la información irá evolucionando para ayudarme en mi propio camino. Gracias, José. Una gran pregunta. Gracias a vos, a Alberto. Y voy a continuar entonces, porque tenemos varias. Por aquí Camila, ella nos está viendo a través de Facebook. Nos dice, ¿cómo podemos confiar en nuestros guías espirituales y seguir su guía, incluso cuando las cosas se vuelven difíciles o inciertas? Una pregunta, Camila. Fíjate, yo creo que cuando recibimos un mensaje, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos del emisor, del mensajero. ¿Por qué? Porque lo importante es el mensaje, no el mensajero. Escuchar el mensaje dándome derecho a sentir. Resuena conmigo con honestidad, resuena con coherencia, me parece, por decirlo así, auténtico. ¿Cómo confiar en ese mensaje cuando interpreto que es auténtico? Pues mira, desde la humildad. ¿A qué me refiero? Normalmente yo, desde luego, necesito controlar todo. Creo que sé lo que va a pasar, creo que sé cuál es mi vida, lo que me va a ocurrir. Tengo que recordarme a mí mismo que, como ego, soy un instrumento evolutivo, pero no soy mi verdadero ser. Pues confiar en que la visión limpia de los guías es la visión limpia también de mi ser. Que todo aquello que en ocasiones considero imposible o improbable, lo considero desde el punto de vista de mi ego. Que ellos no tienen la limitación que yo tengo. Que las almas crearon este universo. Si tenemos la capacidad de crear este universo para evolucionar, ¿cómo no voy a tener la capacidad para cambiar mi vida? Que muchas veces entro en una dinámica muy negativa y me preocupo por cosas que nunca llegan a ocurrir. Fíjate, si pensásemos en todos los miedos que hemos tenido, yo hay muchos miedos en mi vida que nunca he llegado a experimentar, pero que me arrebataron la paz. Confiar también en el sentido, en la coherencia del camino. A lo mejor yo no entiendo por qué vivo esto, pero estoy convencido de que en el momento adecuado tendré una comprensión más plena y de que tiene un sentido auténtico. Darme cuenta de la maravilla que es vivir. Es decir, aunque haya un momento duro, aunque haya un momento difícil, siempre esa esperanza de poder sanarlo. Y sobre todo, fíjate, darme derecho a cambiar. Darme derecho a romper mi zona de confort y darme derecho a crecer acompañado por estos guías. Ellos son amor y en ningún momento me van a engañar. En ningún momento me van a chantajear ni me van a manipular. Todas estas palabras son palabras del ego. Ellos simplemente nos ayudan. Simplemente. Excelente, Alberto. Muchísimas gracias. Voy a seguir por aquí con Rocío. Ella nos está viendo a través de YouTube y está en España y nos dice, querido Alcargen Miguel, ¿cómo podemos sanar la herida del rechazo? Una de las formas es remontarse a la fuente. Parte de la fuente puede ser la infancia. Pero cuando vivimos en la infancia, esa herida, siempre hay que buscar una fuente más profunda. Vidas pasadas, herencia del clan. Porque lo que estamos haciendo habitualmente en la infancia es retomar herencias. Hay que ir a la fuente, al origen auténtico. ¿Cómo? Con ayudas de nuestros guías, con ayuda de mi intuición. Y sobre todo, más allá de ese conocimiento de la fuente, darme derecho, amarme. Darme derecho a liberarme de la necesidad de depender de la aprobación del otro. Darme derecho a liberarme de la necesidad de la aceptación del otro. Las personas altamente sensibles, como tú eres, tienen tendencia a tener un vacío de amor. Un vacío de respeto. Y en esa necesidad de llenar el vacío, buscamos en el exterior, por ejemplo, los progenitores. Liberarme de la necesidad de la aprobación externa, dándome derecho a amarme tal y como soy, es imprescindible. Para que eso ocurra, tengo que trabajar, por un lado, mi niña interior. Y por otro lado, buscar esas fuentes profundas, más allá de la infancia, que aparecen en mi vida. Herencias del clan, herencias de vidas pasadas. Todo ello alude, en realidad, a chakras con bloqueos. Es decir, una limitación en mi estructura energética, que es el verdadero origen de la herida del abandono, de la herida del rechazo. Tenemos que remontarnos a esa estructura energética. Cuando sano, un punto energético, un meridiano, lo que sea en cada caso, cambian mis emociones, cambian cómo me dirijo intelectualmente a mí mismo, cómo me hablo, mi diálogo interior, y cambian mi realidad. Tenemos que comprender que somos energía. Mientras no lleguemos a ese punto de trabajo, el resto será un trabajo más superficial. Siempre aludir a la energía como origen auténtico. Visualízate hablando con tu niña interior. Dirígete a ella y déjate guiar por tu propia intuición y tus guías para encontrar fuentes auténticas que sanar y que puedan transformar tu vida. Gracias, Rocio. Muchísimas gracias a vos, Alberto. Continúa para aquí Juana. Ella está desde Twitch viéndonos y nos dice, ¿Cómo podemos agradecer y honrar a nuestros guías espirituales por su ayuda y orientación? Gracias. Simplemente. Una gratitud honesta. Y amándote. Si te amas, si agradeces, ese es el mejor acto de honra a un guía que puedes entregarle. No puede haber mayor acto de honrar a un guía que decir, me amo. No puede haber mayor acto de honra a un guía que decir, gracias. Simplemente. No busques fórmulas complejas. No son necesarias. Corazón honesto. Simplemente eso. Excelente. Y creo que vamos a ir con la última. Si después llegamos a alguna más, genial. Y si no, esta va a cerrar nuestra ronda. Vamos por aquí con Andrea Dávila. Ella está en Ecuador viéndonos y a través de YouTube nos dice, ¿Un ser querido trascendido puede convertirse en nuestro guía espiritual? Puede llegar a ocurrir, sí. Puede llegar a ocurrir. Cuando ese ser está en la luz, cuando un familiar, un ser querido está en la luz, puede ser parte de mi elenco, de mi equipo de guías espirituales. En esta vida o incluso en vidas, por decirlo así, venideras. Porque no nos limitemos. Es decir, por mucho que yo te quiera hoy, por mucho que seamos padre, hijo, hermanos, lo que sea, no es nuestro primer encuentro probablemente y no será el último. Pues a lo mejor en cierta manera me proteges y me bendices en esta reencarnación o a lo mejor en otra tienes ese papel, por decirlo así, de guía. Sí, es totalmente posible. Es totalmente posible. Excelente, Alberto. Muchísimas gracias. Y bueno, como adelantaba recién, ha sido nuestra última pregunta. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Siempre en tus encuentros tengo que decir que no llegamos a contestar todas las preguntas que hay porque, bueno, desbordan y son demasiadas y el tiempo acá pasa más rápido. En directo es así. Alberto, quiero que nos recuerdes tu espacio online, así la gente puede buscarte, encontrarte y disfrutar de todo tu contenido. Podéis buscar, como decía antes, en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como Alberto López Canalizador. Y también en mi página web albertolopezcanalizador.com. Allí encontraréis información de mis actividades, encontraréis canalizaciones, reflexiones, encontraréis un boletín gratuito en el que comparto canalizaciones, encontraréis un poco de lo que yo soy y sobre todo de lo que los guías transmiten. Muchas gracias. Bueno, Alberto, no me queda nada más que agradecerte, como siempre, por este espacio, por estar acá, por todo tu conocimiento y por estar una vez más aquí en Mindalia y ser parte ya de esta gran familia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Acá estoy y a todos ustedes, quienes estuvieron del otro lado de la pantalla también. Les agradezco porque, igual que Alberto, son parte de esta gran familia de Mindalia que día a día sigue creciendo. Yo ya me despido, pero como siempre antes les quiero recordar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, podés hacerlo. ¿Cómo? A través de un me gusta a nuestro contenido, también vas a poder compartirlo. Si querés dejar un comentario aquí en el video de Alberto, te esperamos con todo gusto y también vas a poder suscribirte a todos nuestros canales. Además, si lo deseas, vas a poder realizarnos una donación en el momento que vos quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com De esta manera, haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas y también al compartirlo, hacemos que este mensaje llegue a muchísimas, muchísimas más personas y sigamos ahí generando lindos mensajes. Ahora sí, amigos, yo me despido. Muchísimas gracias a todos por participar. Quiero nombrar algunos de los países que han estado con nosotros. Hoy tuvimos gente de España, de Argentina, de Ecuador, Costa Rica, Lima, por aquí, Perú. Muchísimas gracias a todos. Yo me despido y los vuelvo a encontrar en un próximo directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!